Vamos amigos, con lo que no se vio del gran premio de Las Vegas, esa sección que... Uff, esa sección que da un poquito de pereza hoy, eh, te voy a decir la verdad, porque en Las Vegas ya sabemos que tiran mucho de fanfarria y sí, estamos en Las Vegas y entonces es la casa de Elvis y sí, está Las Vegas preparada para el show. La verdad que los pilotos tenían un poco cara de disgustados, cara de... Dios mío, de verdad tengo que estar aquí posando con estos dos mimos, con Elvis. Welcome to Las Vegas, Oscar, sí, ya lo sé dónde estoy, si hemos venido el año pasado y lleváis todo el año repitiéndomelo. No lo sé, fue un poco rara la decoración, la presentación, todo el artificio que se hizo para este gran premio de Las Vegas. Había un candelabro en el PEN donde se hacen las entrevistas, no entiendo muy bien el tema este del candelabro. Se hizo un garaje, aunque no hay espacio para 11 equipos, como decía Toto Wolff, se hizo un garaje especial que era el Ramsey Garage, que ya sabéis, Gordon Ramsey es un grandísimo aficionado a la Fórmula 1 y por eso, pues, tiene este garaje especial. No sé, son cosas que no acabo de entender de Las Vegas. Por ejemplo, llega Charles Leclerc, que el hombre que hizo la pole el año pasado, que va a apostar a un casino. Tienes fotos de él en todos sitios, aún así le tienes que pedir el DNI, el pasaporte. ¿Por qué? O sea, si sabes que, no sé, es Charles Leclerc, es que no te va a engañar, no lo entiendo. Cosas raras que hemos visto durante este fin de semana. Una cena en mitad de la pista, esto fue del jueves, o sea, miércoles, mejor dicho, por la noche allí en Las Vegas, jueves para nosotros, en la que pusieron esto que parecía como una escena rara de Twin Peaks, como si de repente fueran a desangrar aquí un cordero y hacer un tipo de sacrificio extraño. Con esta persona, con un, no sé, un vestido muy raro, lleno de copas. ¿Cómo andaba? O a lo mejor está detrás y es una ilusión óptica. O sea, no entiendo muy bien esta imagen tampoco, pero lo dicho, estaban haciendo una cena que, mira la cara de Christian Horner, mira la cara aquí de arrecido que tienes, Fred Baser, cuando estamos en el gran premio más frío del año y te ponen en mitad de la recta de meta con un tío que seguramente no te cae bien porque no se llevan bien entre los jefes de equipo, a hacer una cena. No, no lo entiendo, de verdad, yo creo que no estoy hecho para ser rico. Hacía frío, chicos, no les podéis poner en mitad de la recta de meta porque hacía frío. Mira el pobre Liam Lawson que estaba buscando un fuego por donde pudiera. Que esto no alumbra y esto no da calor, por cierto. Para la gente que hayáis estado en alguna terraza. ¿Cómo se nota que no son de Madrid? Madrid. Que esto no da calor. Eso es un alumbra que da un poco de luz, pero esas cosas no dan calor. El pobre Liam que se tuvo que buscar una manta. No sé, fue terrible. Fue un fin de semana extraño por esas condiciones de frío que tuvimos en Las Vegas. Y evidentemente, si estamos en Las Vegas, pues hay que hablar de fanfarria, hay que hablar de VIPs, hay que hablar de invitados especiales. Michael Douglas y Tommy Hilfiger, que no tienen nada la foto, son ellos dos. Lo que pasa es que con el flash en la cara parece que es una foto de los otros, porque llevan como 20 años muertos. Que te digo una cosa, también me lo podría creer por la pinta que tienen. Gordon Ramsay, que ya lo hemos visto antes en ese Ramsay Garage que tiene hecho en el paddock. Y oye, mira, te digo una cosa. Estaba también por aquí Hillary, perdón, la Hilton, que tiene el apellido igual que la pegatina que hay en el McLaren. Serán curiosidades, serán cosas extrañas. Y estuvo este señor, estuvo Sylvester Stallone, que te digo una cosa. Esto sí que mola, ¿eh? Me vais a permitir aquí que ahora tire un poquito de mi amor por Sylvester Stallone. Mira qué cara, mira qué pose, mira qué poderío ondeando la bandera. Aunque la hayan metido en un gallinero que es casi tan grande como él. Mensaje para la fía. Genial lo de permitir a tus VIPs que ondee la bandera a cuadros. Y además con la efusividad y las ganas que tiene Sylvester Stallone. Pero hay que reprensarse el gallinero este, ¿eh? Sinceramente hay que, no sé, hay que darle un toquecito más glamuroso a esto. He dicho Hillary Hilton y te digo la verdad, es París Hilton. Pero me hace más gracia que sea Hillary Hilton. Así que a partir de ahora la vamos a bautizar así en este canal de Twitch y de YouTube. Vale, más gente que estuvo este fin de semana. Apex GP, la película más larga de la historia. Durará siete horas más o menos en previsión de todo lo que llevan grabado. Estuvieron rodando ya con tres coches. No les falta con uno. Tienen tres coches este fin de semana. Estaba por aquí, creo que este es el propio... Es el propio Brad Pitt aquí dentro del coche. Y como están yendo a tantos grandes premios y no se están cortando en grabar en fin de semana de Fórmula 1. Pues estamos empezando a tener algunos spoilers de cómo va a ser la película, la famosísima película de Fórmula 1 de Brad Pitt. Con Lewis Hamilton como consejero para que todo sea súper fiel y exacto a la realidad. Bueno, pues esta es la escena que han pillado este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas. Donde se ve que se da una hostia de cuello vuelto Brad Pitt en la recta de meta del Gran Premio durante la clasificación. Sale andando el pobre hombre, tambaleándose. Llega el coche médico. Y de repente le da un arrechusque. ¡Oh, no puedo más! ¡No voy a llegar al coche médico! ¡Me desmayo! Y se cae Brad Pitt. ¡Ojo, eh! Lewis Hamilton que dicen que esta película la está cuidando al milímetro para que sea lo más fiel posible a la realidad. Esta es la secuencia, eh. Llega el coche médico y un piloto ha salido del coche por sus propios pies y se queda a centímetros del coche médico antes de acabar desvaneciéndose. Madre mía, madre mía, cómo huele esto a Driven. Y el problema es que no está Sylvester Stallone. Va a ser cine puro. Creo que va a ser cine purísimo. Imágenes curiosas de este fin de semana en Las Vegas, por ejemplo. Que le han pillado el uso del teléfono móvil a Alexander Albon. Quiero hacer mención de honor a que la segunda aplicación que más utiliza Albon es Uber Eats. La tercera es TikTok y esto de Oura me parece que es una cosa que te mide las pulsaciones, etcétera, etcétera. Instagram por primero de todo, pero Uber Eats es lo segundo que utiliza más Alexander Albon. Más imágenes curiosas, también con Alexander Albon por aquí. Le hicieron a los pilotos, a varios pilotos, una especie de prueba, una especie de test así gracioso para medirlos. Prueba de esfuerzo. O sea, es lo típico de que te dan esta maquinita de aquí, no sé si la habéis visto alguna vez. Que es una máquina en la que tú metes la mano, cierras y mide con cuánta fuerza puedes apretar el puño. Lo intentó Alexander Albon, con mucha confianza, no salió la cosa demasiado bien. 54,9 kilogramos de fuerza que puede hacer con la mano Albon. Luego Kevin Magnussen, que dirás, herencia vikinga, este hombre te destroza. Bueno, 58 kilos, 4 más que Albon. Le toca a Hulk, hombre, el hombre más forzudo de la parrilla, de Hulk. Aprieta, ahí poniendo cara de tensión, 56,7 kilos, es decir, menos incluso que su compañero de equipo. Y llega Carlos Sainz y el muchacho dice, 61 kilos, ala, tocó, ahí lo tenéis. La próxima vez, dejad de sigasiento al muchacho que te hace así con la mano y te destroza. Más imágenes curiosas. Esto es la sección de lo que no se vio, aunque puede ser la sección de lo que sí se vio. Y lo que sí se vio gratis además. Y lo que sí se vio gratis fue el gran premio de Las Vegas otra vez. Recordaréis que en la previa os dije, oye, este año ha luchado para que haya muchísimas más vallas, muchísimas más cortinas negras, que tapen la pista y que eviten que los transeúntes que van andando por la ciudad o que cruzan por los puentes que cruzan la pista, pues puedan ver la carrera de gratis sin haber pagado un solo pavo. Bueno, pues dentro de todo ese esfuerzo de Las Vegas por contener el aluvión de fans que querían verlo gratis, se les olvidó que había una escalera mecánica y esto, juro que no es broma, es un vídeo de un minuto a lo mejor en el que un grupo de 20 personas está dando vueltas, subiendo y bajando en la escalera mecánica. Quiero que nos fijemos en el señor este que tiene aquí el chándal con la raya blanca. Está bajando por la escalera mecánica, da la vuelta, se vuelve a subir otra vez, e igual que estos otros, que por cierto estaban antes en el otro lado, mírale, pues a dar vueltas. Así toda la carrera, para ver el gran premio de Fórmula 1. Mira, es un ejercicio perfecto, haces un poquito de ejercicio y además de todo eso, ver la Fórmula 1 de gratis. Justicia, mira, para la carrera que vimos, puede ser justicia. Imágenes interesantes del fin de semana también, tenemos que entrar en la sección Fernando Alonso haciendo cosas que solamente Fernando Alonso puede hacer, no es el tirón de la mejilla, que también a Max Verstappen, sino esto que he pillado en el poscarrera, justo cuando termina el gran premio, con Fernando bajándose del monoplaza, ¿vale? Aparca el coche en el parque cerrado y yo siempre tengo la curiosidad por ver esta cámara on board cuando termina la carrera porque digo, seguro que hace el espía, seguro que deja alguna imagen para la posteridad. Y efectivamente lo dejó, pero no fue de espía en esta ocasión. Quiero que os fijéis en las ruedas delanteras del coche, porque Fernando termina la carrera, saca el volante, se baja del coche y el coche empieza a irse hacia adelante. Mirad, las ruedas con el logo de Pirelli, aquí esto está cortado y aquí no está cortado. El coche se está moviendo para adelante, ¿por qué? Porque el parque cerrado de Las Vegas está un poquito en pendiente. El coche se le va entonces. Y veo que Fernando, desde esta cámara on board, se levanta y se queda como mirando para atrás un rato. Y digo, ¿qué estará haciendo Fernando? ¿Qué significa este gesto? Vale, lo voy a mirar desde la cámara del hombre que tenía por detrás, Kevin Magnussen. Y entonces me doy cuenta de que aquí aparecen dos comisarios, dos trabajadores de la Federación Internacional de Automovilismo. Que lo que están llevando son unas cuñas para ponerlas en las ruedas de los coches y evitar que se vayan hacia adelante y se choquen. Porque aquí Fernando lo que está evitando es que el coche se choque contra el has que tiene delante. Además, fijaos por la sucesión de fotos que el de Fernando es el que más se está moviendo porque ha adelantado aquí al Racing Bulls. Entonces, desde esta cámara de Magnussen veo que se están repartiendo los tacos y de repente dicen, Vale, hemos terminado. Y llega Fernando y dice, oye, levanta la vena y dice, oye, que a mí no me habéis dado nada. Se queda con la mano levantada, no le ve nadie, sigue mirando hacia atrás, yo creo que gritando, esto es desde la cámara de Pérez. Y de repente hay un momento, aquí está un poco pixelado, pero mirad el movimiento de las manos. Hace como, venga, ¿qué pasa? Se da cuenta de que no le ven, el gesto de, bah, ya lo tendré que hacer yo. Se baja Fernando, tiene que parar la rueda con la mano, se pone delante del coche, sigue con la mano levantada. A ver si alguien le hace caso, saludando, que esto es muy gracioso porque saluda aquí como la reina. Mira, ole, hola, ¿me puede hacer alguien caso? Piensa, voy a probar con la otra mano, a ver si es que me ven. Tiene que volver a parar otra vez el coche y ya hay un momento en el que se acerca un comisario de la FIA. Os fijáis por aquí, que tiene ya las cuñas y de repente el comisario hace el gesto de la FIA de, si lo tenemos todo bajo control. El pulgarcito. O sea, lleva Fernando 20 minutos aquí, pidiendo la cuña y llega el de la FIA media hora después y dice, está todo bien Fernando, si te habíamos visto. En fin, imagen curiosa de este fin de semana. Otra imagen curiosa, obviamente, que nos dejó Fernando Alonso. Pues, la cachetada que le dio ahí a Max Verstappen. Está abuelo, Fernando, pero está abuelo en el buen sentido de la palabra. Está en que ya no son sus hijos los pilotos de Fórmula 1, ya son sus nietos. Y ya le hace cosas de nietos y fue a felicitar a Verstappen y le dio ahí la cachetada. Y no fue el único porque en la Drivers Parade le cazaron también hablando con otro jovencillo, con Franco Colapinto. Y de repente, la mano que se va acercando tímidamente a la mejilla de Colapinto, Colapinto que sonríe también. Y efectivamente, hubo cachetada de abuelo de Fernando Alonso a Franco Colapinto. Hablando de Franco Colapinto, por cierto. En primer lugar, he visto esta foto que me ha hecho mucha gracia porque quiero que nos fijemos en la cara de la jefa de prensa de Williams para Franco Colapinto. Esta es la cara, lo leí el otro día en Twitter y me hizo mucha gracia. Esta es la cara de una mujer que se ha dado por vencida. Que después de cuatro grandes premios ha visto que este muchacho dice lo que le sale de las narices. Y ya pone el móvil en plan, bueno, pues lo que sea, ya está. Huele mucho a marihuana, pues ya está. Pues sí, Franco, huele mucho a marihuana en el Gran Premio de Las Vegas. Y por otro lado, quiero mostraros también otra imagen que pasó desapercibida en la realización internacional. Del mayor accidente, del mayor destrozo que pudo hacer Franco Colapinto este fin de semana para el equipo Williams. Que no fue este golpe, golpe bastante fuerte. Sino esto que ocurrió durante los entrenamientos libres. Entra Franco Colapinto a boxes y justo por delante de él se está cruzando una persona, que no es nada más y nada menos, que James Bowles, el jefe del equipo. Que si no salta, pues igual se pasa un par de días en la cama. A puntito, ¿eh? A puntito de llevarse Franco Colapinto a su jefe de equipo. Pasaron cosas raras, estaba movido el pitlane del equipo Williams. No estaba tan movido el pitlane del equipo al pin. Si os sentís mal por ser el equipo Ferrari y llamar a vuestro piloto para que haga una parada y no estar preparados, pensad que vuestro piloto puede acabar obedeciendo la orden y entrar en el garaje como le pasó a Esteban Ocon para encontrar que no hay nadie. Mirad, ¿eh? La cabeza, esta es la parada que no hizo Esteban, el drive-thru que tuvo que hacer al principio de la carrera con el neumático medio. Y de repente, pues, mira para la izquierda y que se encuentra dos mecánicos de alpin diciendo ¡Ay, Dios! Este coche tendríamos que servirlo nosotros, ¿no? Puede ser peor. Tu coche puede explotar por ir demasiado rápido. No es una exageración. Es lo que le pasó a Pierre Gasly. Esto es algo que está rulando por algunas cuentas bastante técnicas de internet. Que lo que dicen es que el coche de Pierre Gasly explotó por ir demasiado rápido. Que dio 361 km hora de punta cuando tenía el DRS más el rebufo de Yuki Sunoda. Eso hizo que las revoluciones pasaran a casi 13.000 revoluciones por minuto. Y eso hizo que reventara el coche. Señores, que reventara el coche, ¿eh? O sea, es... Decidme algo... Dime si hay algo que no puede ser más alpin que que tu coche explote porque va demasiado rápido. En plan, el propio coche ni se lo creía de... Dios mío, ¿qué está pasando por aquí? Más cositas que se han visto durante el fin de semana. Ya lo hemos comentado antes, pero lo quiero volver a comentar muy rápidamente con vosotros. Ese dash, no dash, ese movimiento extraño que tenía el volante del coche de George Russell. Está a punto de llamarle Nico Rosberg. Vaya faltada, ¿eh? Se movía hacia arriba y hacia abajo ese volante, sí. Pero es una oscilación del volante. No es que hayan encontrado un dash. No es que en el equipo Mercedes estén haciendo trampas. No es esa la razón por la que se produjo esta foto de aquí. Que creo que quedó muy opacada por el campeonato que consiguió Max Verstappen. Y ahora hablaremos del campeonato de Verstappen. Pero tengo la sensación de que el pobre Russell, siempre que gana, hay cosas más importantes de las que hablar que su victoria. Así que yo quería sacar algunas fotos de esa celebración de George Russell. Quiero sacar alguna foto de la efusividad que tuvo George Russell cuando termina la carrera. Ha adoptado el meme y cada vez que gana un gran premio o hace una cosa importante, celebra como esa pose en la intro de la Fórmula 1. Pero el muchacho está con tanta efusividad que de repente celebra, cierra el puño, salta. Y quiero que empecéis a mirar dónde van a converger las dos trayectorias. Quiero que empecemos a mirar quién está por delante en el vértice. Lo que tenemos aquí es un piloto saltando y lo que tenemos aquí es a Joe Bauer, el delegado técnico de la FIA, colocando una pesa en el suelo para que George Russell se pese después de la carrera. Si yo sigo avanzando las imágenes, el piloto y la pesa se van acercando peligrosamente. Hasta tal punto que Carlos Sainz ya se ha dado cuenta y tiene que empezar a acercarse porque el contacto es inevitable. Russell no ha visto a Bauer, Bauer no ha visto a Russell. Y te digo yo que estas pesas son muy caras, pues yo Russell, que ya en un momento dado dice, lo mato, tengo que poner las manos, salta encima de la pesa, Carlos se da cuenta, vas a correrle en plan, pero George, ¿qué haces? ¿Saltó? ¿Nada? La palmadita luego de, ay, perdona Joe, que no he visto, pero, vamos, yo creo que se la cargó el salto que pega. Y luego me hace mucha gracia Carlos, que te habla también un poco de qué tipo de persona es Carlos, que en cuanto lo ve lo primero que va es a intentar agarrar para que no se caiga Carlos, sanción para Fernando Alonso, evidentemente, este salto de Russell, porque si no hubiera habido aire sucio de Fernando, pues Russell no habría chocado contra esa pesa. Y luego, ¿qué es lo que haces cuando estás muy sudado y lleno de champán del podio y tienes que hacer una entrevista? Pues te acercas a la televisión británica y, ala, a frotarte en el pelo del entrevistador para dejarle todo sudado. No sé, quería poner algunas fotos de la victoria de Russell porque fue un momento importante, aunque obviamente no fue el momento clave, el momento decisivo de este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas, porque si estáis en un iglú, os hago spoiler ya, Max Verstappen es campeón del mundo, a costa de este señor de aquí de naranja, que muy deportivamente, y eso sí que es verdad, fue a felicitarle después de esa victoria de Max Verstappen de su cuarto título mundial. Más imágenes bonitas que vimos también, que estuvieron quizá opacadas por esa victoria del título mundial de Verstappen, este gesto de los mecánicos de Red Bull, que van a por Lewis Hamilton a celebrar con él también ese podio en la recta de meta, a felicitarle por la buena remontada que hizo, y otra imagen también que está siendo habitual y que repasamos aquí muchas veces, y que fue quizá terciaria incluso porque ni siquiera ganó Carlos y no ganó el campeonato del mundo, pero no nos olvidamos que esta fue la celebración y quiero que contéis cuánta gente de rojo hay en comparación a la gente del equipo Mercedes que tenemos en ese poscarrera. Dos carreras le quedan a Carlos en el equipo Ferrari, aquí este que está de negro es de los pocos de Ferrari, Teto Meri que le está abrazando. Y ahora sí, tenemos que ir evidentemente con el hombre del día, tenemos que ir con el momento del fin de semana, tenemos que ir con la celebración de Max Verstappen de su cuarto título mundial. En primer lugar, esa celebración arranca con la mayor mentira que Verstappen pudo decir durante todo el domingo o sábado en el Gran Premio de Las Vegas. Mirad esta imagen, esta secuencia, ¿vale? Llega Joe Russell a felicitarle, esto es de un TikTok oficial de la Fórmula 1, y le pregunta a Russell a Verstappen, vas a salir esta noche, y dice Verstappen, sí, eso creo. Eso creo, Max. Eso creo. Bueno, llega su ingeniero de pista, JP, se abrazan, perfecto, todo lo protocolario, ¿vale? Y empieza la fiesta. Empieza la fiesta en las entrevistas oficiales que tiene que hacer con los medios. Aquí aparece Max Verstappen con una lata de bebida, que es una lata de Heineken 0-0, viene por detrás muy deportivamente uno de sus archienemigos, Esteban Ocon, para felicitarle también, pero no sé a quién estaba intentando engañar a Max Verstappen saliendo con una lata de cerveza sin alcohol. Se celebra aquí, o sea, saluda aquí a Esteban Ocon. Vale, bebe esta lata. Inmediatamente después, cuando se tiene que dirigir a las siguientes teles, ojo, esta es vía Play, la tele que tiene derechos, la tele que patrocina a Max Verstappen, llega el héroe no contado de este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas. La jefa de prensa de Max Verstappen. Quiero que miréis bien al abrigo de aquí. Verstappen está haciendo ya contacto visual. Lo que trae aquí es una lata chafada porque ya se la ha bebido. Y de repente, del chaleco de la jefa de prensa de Verstappen, toc, por combustión espontánea, mira, 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 aparece otra lata, ahí está, de Heineken, la lata verde para que Verstappen siga con la fiesta. Se queda ahí con cara de, sí, claro que puedo beber. La sonrisa de lo refrescante que es una cerveza después de haber ganado un cuarto campeonato del mundo. Vale, siempre hay que avisar a los padres cuando estemos de fiesta, ¿de acuerdo? Muy importante que la familia se quede tranquila. No estaba George Verstappen este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas y por tanto, pues, no pudieron celebrar en persona. Dijo George Verstappen que era porque tenía una fiebre y un poquito de gripe y no se lo quería pasar a Max Verstappen. Entonces, durante la celebración, aparece Raymond Vermeulen, que es este señor de aquí, que es el manager de Verstappen, cuando Verstappen ya lleva un par de cervezas, y le da el teléfono porque le está llamando su padre. Que, por cierto, le está llamando por WhatsApp. Así que ya sabemos algo más de la familia Verstappen. No tiran de teléfono, sino que tiran de WhatsApp. Imagino que para las llamadas internacionales mejor. Se le va aquí la cobertura a Verstappen. Dice, coño, ¿dónde está papá? Que he intentado espiar también cuál es la foto de perfil de WhatsApp de George Verstappen. Creo que está con alguien. Y de verdad que no quiero ser faltoso aquí. No sé diferenciar si es persona o perro, pero está con una persona cerca a George Verstappen en esa foto de perfil. Me hace mucha gracia esta secuencia porque Verstappen se mete para adentro para hablar con su padre. Y la persona que vemos aquí con esta chaqueta azul, yo creo que es una especie de maestro de ceremonias o algo del equipo Red Bull, que a él le habrán dicho, tú sigue a Max. Y entonces, claro, va siguiendo a Verstappen, que está hablando con su padre por teléfono. Aparece de repente aquí una mano que supongo que le dirá, oye, chaval, ¿dónde vas? Que está hablando con su padre. Y de repente el tío se queda, oh, es verdad. Y aquí, pues la cara de Max Verstappen, la cara del presentador que dice, oh, he espiado donde no debía, y la cara de Verstappen hablando con su padre. Vale, más cosas. Luego después hubo una entrega de un casco especial, que esta es la señal de Max Verstappen diciendo, está disponible en Verstappen.com. Efectivamente, está disponible en Verstappen.com. Y de repente la cerveza cambia. La cerveza muta. Y lo que tenemos aquí es esta imagen de Canal Plus Francia, en la que Max Verstappen aparece en la mano con dos tipos de bebidas diferentes, es que yo pienso una cosa. Aquí hay un termo y aquí hay una cosa que claramente es un gin tonic. O sea, él no lo está escondiendo y luego de hecho lo dijo. Mírale qué feliz, con los dos gin tonic en la mano. ¿Por qué llevaba un gin tonic aquí en vaso cuando en este termo, como el propio Verstappen dijo, efectivamente, lo que tengo aquí es un gin tonic? Que por si acaso no quedó claro en Servus TV, luego lo dice otra vez en la televisión vía Play, se queda mirando y dice, sí, lo que tengo aquí es un gin tonic, antes de pronunciar la famosísima frase, con una alegría además tremenda, de lo que le he dicho a Zach Brown es que yo puedo ganar con un coche inferior y se lo he dicho en directo absolutamente en Sky Sports. Magistral. O sea, Verstappen estaba desatado. Llega el momento ya de la celebración de familia del equipo Red Bull y aquí quiero jugar con vosotros a una cosa. Quiero que me digáis si veis algo extraño en esta foto, ¿vale? Llega Verstappen a la nevera donde tienen siempre los Red Bull y donde ponen las pegatinas habituales de cada victoria en cada gran premio. Decidme si veis una cosa rara, porque dentro de esta composición hay algo que descuadra, ¿vale? Os doy un poquito de tiempo. Tenemos a Max, tenemos aquí las pegatinas, tenemos las latas de Red Bull, tenemos a los miembros del equipo de cuerpo presente aquí, pero hay algo más, hay alguien más. Hay un teléfono con una videollamada con uno de los trabajadores, uno de los mecánicos del equipo Red Bull que no pudo trasladarse al gran premio de Las Vegas y le metieron en videollamada, tío, y le metieron además ahí en medio de la nevera. Me parece sensacional. Que por cierto, esta es una foto, una captura del FaceTime, esto era lo que estaba viendo la gente y esto era lo que estaba viendo él. Eso es lo que ves cuando ganas un título mundial de Fórmula 1 con toda la celebración de los pilotos y ahí los periodistas y los fotógrafos justo por detrás. No es Joss, es uno de los miembros del equipo Red Bull, pero me ha hecho mucha gracia que lo tuvieron ahí y oye, esto es un behind the scenes bastante guapo. Y ya para terminar llega el momento de la celebración oficial en el que pasan muchísimas cosas, ¿vale? O sea, esta es la foto de familia, todos sabemos que viene después de la foto de familia, Checo Pérez sabe que viene después de la foto de familia, él sale corriendo para que no le mojen y evidentemente empieza la ducha. O sea, nunca he visto tanto Red Bull, nunca he visto tanto Champagne como en esta celebración del equipo Red Bull, que este que está aquí, es más Verstappen, que le han hecho una muy buena y es que como él quiere huir, pues lo coges a hombros y entonces evitas que él pueda huir. Que se pone la capucha e intenta taparse, no hay forma, Max. O sea, no hay forma que tú te cubras de esta lluvia dorada, de esta ducha de Red Bull que te está cayendo encima, es imposible. Más cosas que están pasando mientras tanto. Hay gente que no se quiere mojar, gente que no se quiere mojar muy fuerte. Por ejemplo, su ingeniero de pista. ¿Os dais cuenta del salto que pega JP para pasar por encima de la nevera con el tío este aquí de cuerpo presente para que no le mojen? O sea, daos cuenta de la cabriola que casi se mata. Sale corriendo, salta del podio este y casi se mata. Y sigue la gente tirando champán, Verstappen se queda ahí cubriéndose, lo han bajado ya al suelo. El muchacho está tan en pánico que la gente se ha ido ya y Verstappen sigue todavía cubriéndose ahí al recuerdo. Ay, estoy ya seguro, estoy ya seguro. Sí, ¿estás seguro Max? Bueno, no, en realidad no. Le tiran ahí el champán a la cara. Pero bueno, fue bonito, amigos. Fue muy bonito. Max Verstappen se coronó como cuarto, como cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1. Max Verstappen nos dejó para mí una de las celebraciones más auténticas y mejores, dando espectáculo por el pado, con las cervezas, con el gin tonic. Y todo esto viene en un momento interesante porque ha sido en el Gran Premio local de la Fórmula 1 y ha sido a espaldas de la polémica que se está generando entre la GPDA, la Asociación de Pilotos, y la FIA, Mohamed Ben Sulayem, el presidente de la FIA, que pide que los pilotos se comporten de una forma rectísima y que amenaza con multas de hasta 10.000 euros en caso de que los pilotos digan palabrotas o no se comporten como él cree que un piloto de Fórmula 1 se puede comportar. Y qué poesía, qué bonito ha sido que este fin de semana, justo la victoria del Gran Premio se la haya llevado el presidente de la GPDA, el que lidera esa guerra contra Mohamed Ben Sulayem, en el mismo fin de semana en el que Max Verstappen, uno de los, si no el más sancionado por Mohamed Ben Sulayem en esta tesitura, ha ganado su cuarto campeonato del mundo y no sé si es casualidad o no, pero durante toda la retransmisión, durante todo el fin de semana, la realización internacional y las pancartas de Las Vegas nos dijeron, nos recordaron que todos aquí somos adultos. Y hasta aquí lo que no se vio del Gran Premio de Las Vegas y el cuarto título de Max Verstappen.